Hoy tenemos una nota muy especial en Tele Envigado, nos vinimos para el Centro Educativo Rotario de Envigado y nos encontramos en un salón junto a todos los chiquitines que ahorita más adelante se los vamos a mostrar y en este momento estamos también en compañía de la directora Shirley Durango Directora, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación de Tele Envigado Muchas gracias a ustedes por venir a conocer nuestro Centro Educativo y bueno, bienvenidos Muchas gracias Directora, justamente queremos conocer mucho más de este Centro Educativo y queremos también conocer cuánto tiempo lleva el Centro Educativo como tal en funcionamiento actualmente más o menos cuántos estudiantes tiene, digamos, integrados a la institución directora Bueno, nosotros en Envigado llevamos 65 años de estar sirviendo a la comunidad Sí, inicialmente esto era un hogar infantil, ya hace 10 años somos reconocidos como Centro Educativo y actualmente tenemos los grados de párvulos, prejardín, jardín y para el 2023 inicia transición estos son pues como los grados que nos han acompañado durante todo este tiempo y las edades entonces están entre los dos años y los cinco años Perfecto Directora, bueno, ¿y cómo está actualmente el proceso de inscripción? Tenemos conocimiento que actualmente hay inscripciones abiertas en el Centro Educativo para que todas las personas que estén pensando, digamos, como ideando donde meter a sus hijos puedan tener el Centro Educativo Rotario pues con esta buena experiencia que tienen, lo puedan tener en cuenta ¿Cómo es el proceso de inscripción? ¿Y por qué medio se puede contactar la gente que esté interesada en inscribir a sus hijos en el Centro Educativo Rotario en Vigado? Bueno, la inscripción súper fácil, vienen a las instalaciones estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde reclaman una solicitud de ingreso, allí están todos los documentos que se necesitan anexar y nos devuelven la solicitud con los documentos adjuntos en un sobre de Manila si necesitan información adicional se pueden contactar con los números de la institución 270-1257 es el PBX Perfecto, 270-1257 como pueden escuchar entonces de parte de la directora es un proceso muy sencillo, nos dice entonces que se reciben niños desde los 2 hasta los 5 años, correcto directora Bueno, ¿y en qué horarios permanecerían los niños acá mientras los traen pues los papás en semana? ¿Qué horario permanecería los niños? ¿Hay horarios diferentes o es un mismo horario para todos los niños? Bueno, actualmente tenemos 3 horarios está en la jornada de la mañana está jornada de la mañana de 8 de la mañana a 11 y 45 jornada de la tarde de 12 y 45 a 4.30 y la jornada completa que es de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde Perfecto, es decir que entonces hay muchísima flexibilidad para que todos los padres que de pronto más fácil los que trabajan, que necesiten un horario completo lo pueden tener o simplemente entonces medio tiempo por así decirlo Bueno, y como tal la inscripción directora incluye ¿qué servicios, el cuidado de los niños como tal, la educación, la alimentación o qué servicios como tal incluye la inscripción y el cuidado de los niños aquí en el centro educativo? Bueno, incluye el cuidado, la educación porque como somos centro educativo entonces hay un énfasis pedagógico con ellos y adicional pues que ellos reciben un refrigerio los niños que necesitan el almuercito porque los que están en jornada completa también tienen el servicio de restaurante Bueno, perfecto, además vemos que las instalaciones pues son muy amplias, los salones incluso son muy amplios que ahorita les vamos a mostrar un poquito y adicional a eso entonces los niños están digamos como por los grados es decir entonces que el grado menor es párvulos, ¿cierto? ¿y los párvulos son los menores o cómo se maneja? ¿podemos describir de pronto un poquito cómo los párvulos quedan el siguiente grado, como para dar mayor claridad para que podamos tener esa información bien completa por favor, director Claro, párvulos desde los dos años de edad y salen cumpliendo más o menos tres años, ¿cierto? eso es como el ideal prejardín ingresan de tres años y en diciembre más o menos están ya todos de cuatro los de jardín ingresan de cuatro y terminan todos de cinco y los de transición ingresan de cinco años y van cumpliendo los seis años en el transcurso del año académico Perfecto, directora y por favor entonces aparte del PBX que ahorita nos mencionó las redes sociales cómo aparece el Club Rotario en las redes sociales y de pronto tienen página web para que también entonces todos aquellos interesados puedan ingresar y también ver las publicaciones puedan ver más información del centro educativo En Instagram como Club Rotario Envigado estamos también con página web Club Rotario Envigado es el mismo nombre para mejor reconocimiento y tenemos el correo electrónico centroeducativo arroba clubrotarioenvigado.com ahí también nos pueden pedir información y ya acercarse en las instalaciones para que también las conozcan Claro que sí, directora es muy amable por habernos recibido por habernos brindado esa información tan bonita de igual forma le agradecemos entonces por habernos recibido tan amablemente acá a Tele Envigado y a todos pues tienen ya toda la información para quienes quieran inscribir a sus hijos les aseguro que el lugar es hermoso super acogedor muchas gracias directora por haber estado en Tele Envigado y ya vamos acá también a conversar con una de las profes No, gracias a Tele Envigado por acercarse a nuestras instalaciones por permitirnos que también las envigadeños residentes inclusive nuevos conozcan el Club Rotario Envigado y su obra bandera que es el centro educativo Claro que sí, directora muchísimas gracias entonces por habernos acompañado y a ustedes los invitamos a continuar con más de nuestra nota especial ya vamos entonces a conversar con la profe a mostrarles un poquito de esas hermosas instalaciones del Club Rotario que nos tienen enamorados y con estos pequeñitos que se escuchan por allá de fondo Gracias Bueno y qué mejor invitación para que todos vengan a inscribir a sus hijos en el centro educativo Rotario Envigado que está rodeada acá de estos chiquitos de estos príncipes y princesas tan hermosos y justamente estamos también en compañía de una de las profes Entonces, profe, buenos días ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nancy Profe Nancy ¿Cuál grado tiene usted a cargo en este momento? ¿En qué grado están estos niños? En el grado de párvulos ¿Y qué edades tienen los niños? A partir de los dos años de dos a tres añitos Ah, bueno, perfecto ¿Quieres hablar? ¿Cómo te llamas? Tomás Tomás ¿Cuántos años tienes, Tomás? Ay, no, está súper grande ¿Tres añitos? Digan todos ¡Hola! ¡Hola! Profe, bueno ¿Y cuánto tiempo lleva usted enseñando acá en el centro educativo Rotario? 25 años ¡Wow! No, toda una vida de experiencia prácticamente me imagino que muchas experiencias enriquecedoras y bueno, una invitación de su parte ya que he visto que es una profe súper dedicada súper amorosa a que todos aquellos que estén buscando una opción para la educación de sus hijos vengan a inscribirlos acá en el centro educativo Rotario A toda la comunidad envigadeña bienvenidos tenemos los brazos el corazón abiertos para todos sus niños y sus niñas ¡Qué bueno, profe! Muchas gracias y bueno, acá qué mejor acompañada que el futuro de esta ciudad y de este país les agradecemos por haber estado en esta maravillosa nota y acá nos despedimos junto a los niños ¡Niños, despidan! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Sigan con Tele Envigado!